El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes. Soy José Velázquez Ferreira. ¿Qué tal mi nuevo set? ¿Qué tal Bea? La verraquera, ¿no? Lo máximo. Impacto José Velázquez, el defensor, el logo de una pared. Al final la ciudad como en un segundo plano. Impacto. Está ahí 923. Cambiemos de cámara. Si alcanza a ver este aquí. Cambiemos de cámara, Ney. Vea este. Hermoso, ¿no? Espectacular. Muchas gracias a mi amigo Richard Ferreira, el Chiqui Ferreira. Ahora sí vamos con la cámara principal. Espectacular y espero que ustedes comenten cómo les pareció el nuevo set de Impacto. Que comenten también en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, cuando vean el programa para que ustedes vean cómo les pareció el set de las creaciones. Yo no le dije qué quería. Simplemente le dije al Javier y Chiqui Ferreira. Chiqui, ayúdeme al amigo de Style 923. Háganme el favor. Necesito un set de unos backing para mi programa. Y el hombre se las craneó todas con su equipo de creativos que hay que felicitarlos. Vinieron, instalaron y lo hicieron perfecto. Yo no dije nada, me sorprendieron, pero esta vaina está muy buena. Felicitaciones. Además tengo puesta la moto del encuentro de Pereira que se va a realizar este año en el mes de octubre en la perindona trasnochadora y morena ciudad de Pereira. Indignados están los sachistas por el asesinato de su compañero que se suma a otros asesinatos que han ocurrido en el área metropolitana 34. ¿Por qué? Porque la policía, a pesar de que hace un buen trabajo de investigación, hay policías que no están haciendo bien su trabajo, sino que están buscando en mordida y no requisan a los motociclistas, no requisan a los conductores de carro, no requisan a los ñeritos que van por la calle y con eso atracan, llevan marihuana y hacen lo que sea y aquí no pasa nada. ¿Cómo fue que protestaron hoy durante el sepelio de su compañero asesinado, el compañero Humberto Anaya? Indignados se movilizaron los taxistas, partieron de la funeraria Los Olivos con el féretro de Humberto Anaya Guerrero, conductor que murió al recibir seis puñaladas por delincuentes que fingieron ser pasajeros. Con esta protesta se está dando a conocer a la ciudadanía en general que fue un ser humano el que acribillaron, mataron, un padre, un hijo, un hermano, una familia que quedan sin sustento por las manos criminales que a esta ciudad lamentablemente las autoridades se les está saliendo de la mano. Ya en solo estos tres meses de corrido de este año ya van 34 homicidios, eso es algo grave que no se había vivido en Bucaramanga. Vemos preocupante que dentro de esas 34 personas ya hay casi cuatro compañeros asesinados. Voceros del Gremio Amarillo aseguran que se han convertido en presa fácil para los ladrones y asesinos. Nos convertimos los taxistas en todo Colombia, nos convertimos en los cajeros automáticos de los ladrones, de los delincuentes y eso es un sitio, es decir, es un sistema grave que vemos que no tenemos protección del Estado, siempre nosotros estamos poniendo los muertos y siempre se quedan investigaciones y nunca se llega a esclarecer nada. Pese a la significativa entrega de los botones de pánico, muchos insisten en que aún no lo tienen y reclaman seguridad. Los botones de pánico fue un plan muy cacaraqueado por el señor gobernador de Santander, que ya llevamos casi tres meses con ese proyecto y hasta el momento, si este señor de pronto hubiera tenido el botón de pánico se hubiera salvado. Sí es un sistema importante, pero además es muy poquito. Durante las últimas horas en Soledad Atlántico y en la capital del país también se presentaron homicidios contra taxistas. Bueno, van 34 homicidios, eso es mucho en una ciudad como Caramanga, en menos de tres meses, una cosa increíble. Dios quiera que nos sigan presentando. Saludo para los amigos de Movistar de la Novena, que nos están sintonizando y que son fanáticos de impacto. Para Fernel Alcócer, que nos están sintonizando, y Norberto López, el guardia de seguridad. Así mismo saludamos en Los Colorados a Nelson Portillo, que es el supervisor de Colbicet del Caribe, una empresa de seguridad que también nos está sintonizando. A los amigos de la Casa del Multimueble, a Don Isaías, Proyectos de la Casa del Multimueble, en la Carrera Novena también. Y donde mandé la barro y la moto que me la pusieron, la barraquera, bien lavadita, bien arregladita, en Yacusa Motos, en la Carrera Novena, con calle 35, esquina, en toda la esquina de la Carrera Novena, Yacusa Motos. Allá dejan la moto perfecta porque tienen un laberro especializado en motos. Seguimos. ¿Cómo fue el rescate? No, el rescate de la segunda avioneta, no. ¿Cómo fue que encontraron la segunda avioneta que no han podido rescatar los caballeres? Porque es una zona de difícil acceso. Los montañistas, los rescatistas de la Defensa Civil tuvieron que dormir anoche allá porque si salían era difícil volver a entrar. Hay que felicitar a estos hombres y mujeres de la Defensa Civil, del Cuerpo de Rescate, que son unos duros. Además, tener que, usted, imagínese usted, no comer a tiempo porque no le llega la comida. Ellos tienen que comer ración de campaña, lo que tengan por ahí, porque la comida casi no les llega. Además, tienen que descender por unas arrapel siempre, descender y ascender. Además, para hacer las necesidades fisiológicas, usted y yo podemos ir a un sanitario, ellos no, ellos tienen que ir donde rosa. Además, la comida no es buena, tienen que dormir en la montaña, en medio de mosquitos, de animales peligrosos también, en medio de la selva, porque donde cayó la avioneta es una zona de difícil acceso. ¿Cómo fue que encontraron? ¿Cómo fue el rescate? ¿Y cuándo tienen planeado sacar el resto de cadáveres? La lluvia, la nubosidad y lo montañoso de la zona han jugado un papel negativo para acceder hasta el Cerro de la Cuchilla al rescate de los cuerpos de los tres tripulantes, trece socorristas de la defensa civil y cuatro campesinos son los únicos que permanecen en el sitio. Sí, ha llovido bastante. En la noche anterior tuvieron que retroceder nuevamente aproximadamente dos horas para llegar a un sitio donde pernoctaron y esta mañana volvieron a salir hacia el sitio donde se encuentran las avionetas. Han manifestado que los rescatistas están ya sufriendo las condiciones de clima que han sido bastante difíciles. Los cuerpos de los estudiantes Alejandra, Hernando y el Capitán Guerra permanecen en las avionitas. No se han movido ningún cuerpo, estamos esperando las instrucciones de las entidades competentes para el levantamiento. Ellos siguen atentos a que llegue la SIJIN o el CTI en su efecto. Oriente Noticias consultó con un experto, piloto e instructor de una escuela de aviación y un error sería una de las hipótesis manejadas de lo que podría haber ocasionado el accidente. Los accidentes no ocurren porque sí, de repente. Es una cadena de errores que se suman y desencadenan en un accidente. Desafortunadamente, pues esto que ocurrió ahorita es algo muy trágico que entristece a todo el medio aeronáutico, pues a todas las escuelas de instrucción, pues nos ha dolido muchísimo. Sin embargo, otra de las hipótesis que se maneja tiene que ver con el estado del tiempo. La meteorología yo pienso que acá juega un papel muy importante. De pronto, nubosidad densa en esa zona, pues es una montaña muy alta, la serranía de los yariguíes. Y el tema de la meteorología, pues, ayuda a desencadenar una cadena de errores que de pronto venían. La falta de comunicación también habrían jugado un papel fundamental. Son aviones que no tienen caja negra, sí, no cuentan. Pero hay trazas de radar, hay informaciones previas, hay grabaciones en torres, bueno, que pueden sumar y ayudar a dar una conclusión. De manera extraoficial, Oriente Noticias conoció que hace cuatro años se registró en la misma serranía yariguíes un accidente aéreo similar donde un estudiante de la misma escuela de aviación murió. El joven hermano de una reconocida actriz colombiana iba en escuadrilla realizando el conocido crucero de vuelo y también estaba a cargo del capitán Gustavo Guerra, fallecido en el accidente aéreo del pasado domingo en el Cerro de la Cuchilla. El día 4 de enero, terminando haciendo un recorrido de Barranca Bermeja a Guaymaral, sucedió el accidente. Porque hay muchas irregularidades que hemos visto a nivel técnico y a nivel también de un cambio de programación que se hizo repentino y voluntariamente por el instructor cambió la ruta, de repente por un olvido personal de él, de un elemento, cambió la ruta y además de eso también se vinieron por cordillera haciendo un avión monomotor, un montón de cosas y fallas que se vinieron presentando. Estos accidentes aún siguen siendo materia de investigación por parte de la Aeronáutica Civil. Intimato, donde usted es el protagonista. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas, por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. Y un impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Miren ustedes lo que es la intolerancia. Aquí en Bucaramanga, un taxista le sacó un machete, un cuchillo, perdón, así grandote, en cabecera, en el sector de San Pío, a un motociclista conocido nuestro. No amigo, no es una persona que tenga buenos antecedentes tampoco. Y el señor taxista, pues dicen que es una persona muy correcta, muy honesta. Sin embargo, algo tuvo que pasar para que el motociclista, perdón, para que el taxista le hubiera sacado un tremendo cuchillo al motociclista. Pero, en Barranca Bermeja, dicen que un motociclista le pidió, porque el taxista se comió el pare, y esa es costumbre que ellos tienen también, que no hacen el pare donde debe hacer en la raya, sino sacando el carro casi a la mitad de la vía. Y lo mismo hacen los motociclistas, ciertos, no todos, y no todos los taxistas son así de animales tampoco. Pero parece que el motociclista le reclamó al taxista porque no hizo el pare de manera correcta, que casi se lo lleva. Entonces el motociclista, el taxista, como tiene la costumbre, algunos de ellos, es cierto, se bajó a agredir al motociclista, el motociclista pues también, porque lo retan a pelear a uno. A mí retándome a pelear a un abuelito como de 70 años, porque le dije, señor, sea respetuoso, a usted no le gustaría que yo le hiciera lo mismo. A mí en la 27 con González Valencia también un abuelito retándome a pelear. Por Dios, yo soy entrenado para pelear y yo cómo le voy a pegar a una persona mayor, que puede ser mi abuelito, ni siquiera mi papá que no está tan viejo. Pero ese taxista estaba viejo, alzados como ellos solos. En Barranca Bermeja le pegó una cascada a ese taxista, al motociclista, que ahora el taxista parece que va a ir a la cárcel por lesiones personales. Este hombre, mostrando sus heridas, evidencia la manera en como fue agredido, según él, por un taxista, que no tomó bien su reclamo al haber omitido una señal de pare. Acercando a la vivienda de mi papá, que queda ahí en esa esquina de la traversal 46 con diagonal 59, un señor taxista omitió la señal de pare. Al yo decirle, amigo, el pare lo lleva a usted, él me insultó, diciéndome, pirata tal, con palabras bastante fuertes. Yo reaccioné, le dije, el tipo arrancó, yo reaccioné, lo alcancé, le dije, ¿usted por qué me insulta si el error lo cometió usted? Me dijo, si no le gustó, de malas. Le dije, no, no me gustó. Entonces yo aún no me encontraba montado en la moto, yo, él reaccionó a bajarse. Mientras yo me bajaba y me quitaba el casco, sentí el primer golpe en la cara. Yo me fui al suelo, el tipo me metió varios golpes más en el mismo sector de la cabeza, uno en la muñeca, otro en el hombro, que me tiene inmovilizado el hombro. Este es Ramiro Morales Moreno, el taxista que causó las heridas del motociclista. Él reconoce haber golpeado al señor, pero asegura que los hechos no están relatados correctamente. Entonces él se baja con el casco y yo me abro la puerta, y cuando abro la puerta él me prende a casco, mire, golpeándome la mano. Me tiró a la cara, pero yo me defendí con el brazo y ahí tengo los golpes, ¿sí? Me tronchó el dedo y por acá me dio uno en las espaldas, ¿sí? Él también me pegó. Entonces yo me, ¿qué hice? Yo me defendí con un palo que yo cargaba y lo ataqué. Ahora este hombre, que reconoce haber actuado brutalmente contra el motociclista, dice que fue golpeado primero. Muestra también sus golpes y defiende su proceder. Es un error y una equivocación de pronto, más de él que era mía. Yo pues digo, sí, yo lo agredí, me defendí con el palo, ¿sí? Pero no era porque yo lo hubiera querido hacer, ¿sí? Fue porque él me atacó. Ahora este hombre se encuentra recibiendo atención médica ante la gravedad de sus heridas, mientras espera en las próximas horas interponer legalmente las demandas correspondientes por las agresiones que recibió. Bueno, yo no defiendo ni a uno ni a otro, porque yo he visto motociclistas que son unas mulas completas y se creen la mamá de Tarzán. Hay veces van mujeres manejando los carros y hay motociclistas que es que se creen los dueños de la vía y que no respetan los carriles. Entonces, se quieren meter por el medio de los carros y cuando se meten por el medio de los carros están violando la norma de tránsito porque la ley 383 dice que si una vía de tres carriles, el motociclista debe ir por el centro del carril, no en medio de los carros. Y una señora tocó a un degenerado de esos desechables en moto, ¿qué problema le armó? Y el tipo le golpeó el vidrio del carro con el casco. No sé cómo no se lo partió porque le pegó entre el vidrio y la esquina de la carrocería, pero tampoco le dañó el carro. Pero por poco le dañó. Es un desgraciado completo porque la señora iba en su carril y de pronto el desgraciado la señora hizo así un poquitico, no sé, sacándole el kit del carro de al lado o a otra moto que iba a la derecha tal vez y el motociclista la agredió. Terrible. Y usted era que eso era un desechable, una cantarilla era poquito, una cantarilla llena de porquería era poquito lo que la boca de ese tipo. Y también es cierto que hay taxistas que reaccionan de manera violenta y no defiendo ni a uno ni a otro porque a mí un abuelito taxista, lo que les conté antes de presentar la nota, también me agredió de manera violenta y retándome a pelear, por Dios. Ah, porque le dije, señor, respete, porque él tiene que comerse el padre, respete. Ay, qué problemonón, casi que mejor dicho. Pero no, gracias a Dios uno no tiene por qué actuar de esa manera, ¿no? Terrible. Bueno, estamos invitando a todos los de parte de Richard Ferrer de Style 923, a todos los que tengan motos custom o de alto cilindraje que quieran salir a rodar los sábados, a las dos y media de la tarde deben estar en la avenida La Rosita Carrera 15 aquí, en Style 923, para que vayan al autódromo de Tocantzipá. Este fin de semana se van para Gamarra, departamento del Cesar, que queda como a 15 minutos de Aguachica, sobre el río Magdalena. Entonces, va a haber piques, cuartos de milla de motos 2 y 4 tiempos, de motos de alto cilindraje, de Superbike, de Chopper. Hay un combo grandísimo, salen a las 2 de la tarde, deben estar allí todas las personas porque tienen que anotarles una planilla a quienes van. Salen a las 2 de la tarde desde Style 923, a veces también ellos van a rodar al autódromo de Tocantzipá, ir a correr también. Van un sábado, tranquilamente van y se devuelven. Hay que felicitar a Chiqui Ferrer que hace eso. También, donde usted consigue todas las prendas para los motociclistas, accesorios para la moto y lo que no tenga, pues pregúntelo porque ahí se lo encargan. Donde la boutique de Richard, Richard Ferrer, en la Carrera 15 con calle 50, un poquitico más acá de la Iglesia del Perpetuo Socorro por la Carrera 15, ahí está la boutique de Richard. Saludo motero porque allá es donde me cuadran la moto también y te compro accesorios allá. En el municipio de Ciso, están felices, en la provincia de García Revira, los campesinos especialmente porque en un corregimiento pueden practicar deportes, pueden hacer actos culturales, encuentros de música campesina o actos culturales también, que dice el alcalde. Eso sigue bien, bien pueblano. La idea es que las comunidades se integren y hagamos aquí equipo de trabajo. ¿Qué pasa? Que la comunidad aquí venga a sacar de provecho a este escenario, no solamente deportivo, sino de integración ciudadana, como lo dice en su nombre. Esta obra tuvo un costo de 800 millones de pesos, 630 millones por parte del gobierno nacional y el excedente del municipio de Ciso. La obra consta de una gradería, tarima, baños y oficinas, una cubierta con 8 metros de alta, con infraestructura resistente, energía eléctrica, 16 lámparas para un perfecto iluminado, más dotación para la práctica de los diferentes deportes. Un centro de integración ciudadana, en el cual se van a beneficiar muchísimas personas de este municipio, no solo de este municipio, acá, vecindario Concepción, Carcasí, donde van a tener la oportunidad de partir sus deportes, sus culturas, sus religiones, cualquier cosa. Una obra que en realidad nos orgullece, nos orgullece de entregársela a la comunidad de Cochagá, no digo solo Cochagá, sino los municipios vecinos. Infacto, donde usted es el protagonista. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Lance Cámaras y Alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados y quibición. Con Lance Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance Cámaras y Alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro, y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el Defensor de los Motociclistas. Soy orgulloso, estoy feliz, como deben estar ustedes, porque ven en el televisor más bonita la pantalla, ¿cierto? Ven, está el 923, ven el fondo de la ciudad, ven el logo de Impacto, ven el logo del Defensor. Muy bacano, está el 923, donde hacen esto. Mire, colores mate, no brillan. Usted viera los otros centros, los otros backing que hay aquí, de otras empresas de publicidad. Brillan esas vainas, horrible. Menos mal que yo escogí al mejor, a Richard Ferrer, el chiqui, está el 923. Tenemos un nuevo patrocinador, se llama, ¿quién? Domos Tolosa. Entonces, Ney, arranquemos con eso de una vez. Son fabricantes, Domos y Aceros Tolosa Limitada, fabricante directo José Leonardo Tolosa. 20 años de experiencia en fabricación de domos. Mire todo lo que fabrican. Vidrios de seguridad, que son, bueno, no alcanzo a ver lo de fabricación en acero y vidrio de seguridad. Las divisiones para edificios, fabricación de portones metálicos. También instalaciones. Bueno, hay de todo. Regréseme a la principal. Domos y Aceros Tolosa. Para que usted vea dónde los pueden conseguir. En San Gil, Santander. Pero usted puede llamar ya a 311-274-7780. Se lo instalan en cualquier parte del departamento de Santander. Para un edificio, para una vivienda, para lo que sea, para una oficina. Domos y Aceros Tolosa Limitada, fabricante directo José Leonardo Tolosa. Entre la página www.domosyacerostolosa.com Seguimos. En San Gil, a propósito de Domos y Aceros Tolosa, en San Gil cayó un árbol gigante. Un árbol de más de 12 metros de altura. Cayó sobre una casa y por poco causa de una tragedia. Así quedó esa vivienda ubicada en el barrio Colinas del Campestre luego de que se cayera este árbol de aproximadamente 12 metros y derrumbara la mitad de esta casa. Yo me levanté porque había mucha tempestad. Me levanté a prender una vela y me pasé para esta pieza. Y dejé a mi hija allá en la cama. Cuando dice el papá de mis hijos, dice, se cayó el palo. Entonces yo el desespero, yo salí a correr a buscar a mis hijos y ahí la niña estaba atrapada allá. Entonces todo ya lo sacamos y nos atrapamos ahí en esa pieza y nos metimos ahí en esa pieza. Y ya los vecinos vinieron y nos llamaron y llegaron para la casa de ellos. Otra vivienda también fue afectada por la caída de este árbol. Las tejas al parecer se quebraron, ocasionando que el agua lluvia se filtrara y mojara los electrodomésticos y demás pertenencias de esta familia. Con el aguacero, todo me lo dañó, todo lo mojó, las camas, el computador, todo lo que es lo del hogar, todo lo electrodoméstico, todo el hogar. Y entonces yo espero que realmente, pues igualmente, pues esto toca, toca desocuparlo, toca evacuarlo. El techo colasó. Entonces igualmente pido la colaboración o la ayuda de la alcaldía como tal. Ante esta emergencia, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio hace un llamado al gobierno local para que atienda las solicitudes para poda de árboles. Que se acerquen a ver nuestra situación aquí en el barrio, por esta familia que es la que realmente necesita más que necesita. Por eso había llegado la primera ayuda hacia ella. Y ya que ha pasado eso, pues que de nuevo se repita la acción de tener ella la oportunidad de tener su casa bien arreglada, porque ella estaba viviendo una situación muy crítica, a pesar de que pasó esto y ya lo estaba. Entonces que se acerquen a ver qué hacen con nuestra familia y también pone el señor que también sufrió, perdió todas sus cositas, que era reanquilino de esa casa, pues que a ver qué hacen con él, porque ya saben la situación de él anterior, que nos colaboran. Estas dos familias afectadas deben buscar otros sitios en donde ubicarse, puesto que por ahora no son habitables las viviendas. Terrible la situación de la gente, pobre Dios quiera que el gobierno de verdad colabore mucho, porque esta gente a veces sufre las inclemencias del invierno y hay recursos, hay plata. Y a veces los funcionarios de las alcaldías, como a ellos les pagan un sueldo, ellos se hacen los pendejos porque no sufren como está sufriendo una familia. Entonces para que estén pendientes y les colaboren a esas familias. Seguimos en impacto. Saludo motero al defensor de los motociclistas para mi amigo Gustavo Chaparro, que está peleando también por los damnificados del terremoto, no del sismo, del temblor de tierra que hubo hace aproximadamente un mes en el municipio de Suratá, el corregimiento, ¿cómo es que se llama? Santa Cruz de la Colina, que es entre Lonegro y Suratá, o Matanza, bueno. De todas maneras, Gustavo Chaparro está peleando por eso. Y Dios quiera que los subsidios de arriendo de verdad se los entreguen a la gente y que a la gente que no quiso recibir subsidios de arriendo, por lo menos el gobernador les entregue los materiales para que arreglen sus casas, el banco de materiales, porque les entregaron fue una carpa. Son gente que no sabe vivir en carpa y que vivir en carpa no es lo mejor porque son unas lonas que tienen que armar, es una cosa dispendiosa. Entonces yo sí le hago el llamado al gobernador de Santander, al doctor Miguel Prada Gómez, de la Oficina de Atención y Prevención del Desastre del Departamento para que agilicen las ayudas para esos campesinos. Mi amigo Gustavo Chaparro que está peleando. Saludo para Cristian Camilo Saligüera de los Gonova y Querreas. También para Cristian, otro Gonova y Querrea. Bueno, es un amigo que es policía y está en ese club, se me olvidó el nombre. Hombre, saludo motero para él. Bueno, saludo motero para los jokers bikers que también nos están sintonizando. Héctor Felipe Hernández para mi amigo el Black Cat, Jairo Mesa, que nos está sintonizando y que va a hacer los tatuajes. Saludo motero. En Carbon y Leña del Centro Comercial de la Cuesta, mire cómo se come delicioso. Este es Carbon y Leña en el Centro Comercial de la Cuesta. Aquí está Willy Clon, el que hace feliz a toda la gente. Mire, es un espacio amplio, la zona de comida del Centro Comercial de la Cuesta. Pero no vaya a ningún otro sitio, solamente vaya aquí, a Carbon y Leña. Porque hay gente que está mirando el menú, familias enteras que van a comer los asados al carbón de media libra, hamburguesas de media libra también de res, de cerdo, de pollo, perro americano, vea, la acecha es total, con bien uniformados, bien arreglada la cocina, cómo se tapa los tapabocas, todo. Mire, hay una amplia zona de comida, pero busque solamente que sea en el Centro Comercial de la Cuesta, en pie de cuesta, Carbon y Leña desde la Cuesta. Que hoy en Carbon y Leña, en el Centro Comercial, no, en el Parque Turbay, el almuerzo fue bandeja paisa, 8.500 pesos. El viernes hay pescado, 8.500, mañana también hay un menú especial y el jueves también. Centro Comercial de la Cuesta está Carbon y Leña, en el Parque Turbay también, en la Carrera 27, calle 50, el Cañaveral junto a Comultrasan, y también en Diagonal a la Iglesia de la Consolata del Mutis, está Carbon y Leña, en el Centro Comercial de la Cuesta, en pie de cuesta, en la zona de comidas que queda en el segundo piso, usted fácilmente puede ingresar y buscar solamente Carbon y Leña, porque hay hamburguesas, hamburguesa de la casa, hamburguesa sencilla, sachipapas, choripapas, perros, sachipapas, sándwiches, macarrones, menú infantil, maicitos, sancocho trifásico, cazuelas de fríjoles, mute santandereano, sopa de ajíaco, trucha, bebidas granizadas, hay, bueno, lo que usted quiera, asados, punta de anca, chatas maduras, punta de anca de cerdo, lomo de cerdo, costillitas de cerdo, picada para las personas, hay de todo, en Carbon y Leña, que está en el Centro Comercial de la Cuesta, ya saben ustedes, eso es un buen plan para ir el fin de semana a Carbon y Leña, o los de Rubitoque, condominio, ya no tienen que venirse para Bucaramanga a soportar los trancones, vayan allá al Centro Comercial de la Cuesta y comen rico, o los de pie de cuesta ya no tienen que traer a la novia de Bucaramanga o a la esposa, llevan a comer ahí en el Centro Comercial de la Cuesta, Carbon y Leña, en el segundo piso. Para evitar cierre de vías, especialmente en el accidente ocurrido ayer, y hoy, la policía de tránsito, ahí al mando del teniente, mi amigo, el teniente Pino, pues dispuso un excelente operativo que era habilitar los contraflujos en la autopista para evitar que se cerrara la autopista y la gente pudiera transitar con trancón lento, pero que pudiera pasar y no que se hubieran represado dos o tres horas cerradas. Esta noche la autopista la cierran desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. El monumental trancón empezó a unos minutos de la emergencia, los dos carriles fueron cerrados. Al ser apagado el incendio, la policía puso en marcha el contraflujo que inicia desde el sector de Platacero hasta el intercambiador de La Turena. Son dos carriles que hemos habilitado para que puedan pasar todos los conductores sin ningún tipo de inconvenientes. La vía que comunica a pie de cuesta con Florida Blanca, sentido sur-norte, permanece cerrada, al paso que se habilita el otro sentido con el carril exclusivo de Metrolínea. Lo más importante es que la gente tenga paciencia, que sabemos que la Policía Nacional, la Unidad de Tránsito y Transporte, aquí en la área metropolitana, venimos adelantando y desarrollando las TIAES para que la gente pueda llegar a su destino final. Las autoridades recomendaron tener precaución a la hora de conducir y salir temprano, pues el tráfico es bastante lento. No echando los límites de velocidad, es un factor importante acatar cada una de las señales y las indicaciones que le hacen los agentes de tránsito y la Policía Nacional. Algunos motociclistas resultaron lesionados al resbalarse por los rastros de ACPM que aún están sobre la carretera. Impacto, donde usted es el protagonista. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos, compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Nos encontramos hoy en el local 116 del Centro Comercial Gratamira en Megamarca. Tenemos de todo, tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador, absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Megamarca está ubicada en la carrera 33, 48, 109, local 116, con los números de teléfono 643-08-70, 647-01-17. Impacto, donde usted es el protagonista. Ya saben ustedes, si quieren obtener un buen computador, una memoria USB, un disco duro, extraíble, celulares, vaya a Megamarca, Centro Comercial Gratamira, allá en la carrera 33, 49. El quinto local entrando así, al lado de las escaleras prácticamente está Megamarca. Pregunta, ¿dónde queda Megamarca, don Alirio Jaime? Saludo motero para Wilson Portillo, el supervisor de Colbicet del Caribe, en el barrio Los Colorados, está sintonizándonos. También Norberto López, de Movistar de la Novena y Fernel Alcócer. En la Aurora, Carlos Gutiérrez, en San Alonso, la señora Adela Chía. También saludo para mi amigo Carlos Reyes. Para el gordo de los motolubricantes, perdón, lubricantes Campohermoso, en toda la calle 45 con carrera segunda W, si es esa, o novena W, bueno, es abajo de todas maneras, dos cuadras más abajo de la iglesia. Me desbaró hoy también a los amigos de Yakuza Motos, a Fernando Puerto y a su señora esposa Yolanda, en la carrera novena con calle 35 esquina, donde ponen perfecta las motos bien hermosas, bien bonitas. Saludo motero para todos ellos y para Domos y accesorios Tolosa, fabricante directo. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los servicios que presta el Grupo Manejar en el tema de Escuela de Conducción, los seguros obligatorios, la inmobiliaria, el ahorro universitario y la póliza, si es por vida? Pastor, ¿usted sabe más de todos estos servicios? Pastor Víctor Mancilla, presidente del Grupo Manejar. Bueno, estamos aquí en el Parque de San Francisco, la Gloriana del Parque de San Francisco, frente al Grupo Manejar, estamos aquí y queremos pues darle a conocer las diferentes unidades de negocio del Grupo Manejar. Tenemos oficinas no solo aquí en Bucaramanga, sino también tenemos otras partes de Colombia, pero también aquí en la zona metropolitana contamos con 12 oficinas. Estamos en Piedecuesta, estamos en Florida Blanca, la cumbre frente al famoso Tanque del Agua, estamos en Florida Blanca, a 20 metros del tránsito, estamos también ahí en Lebrija, a una cuadra del Parque Central de Lebrija. Y en Girón, también una cuadra abajo del Parque de Girón, estamos también en el centro de Bucaramanga, en Villa Bacoca, en Cabecera, estamos en Cabecera, calle 48 con 29, y en la cumbre frente al famoso Tanque del Agua, también estamos ahí en el Cacique, en el tercer piso del Cacique y en Cañaveral, en los parqueaderos de Cañaveral. Bueno, quiero conocer las diferentes ciudades de negocio del grupo manejado. Entre ellas tenemos como base el SOAP original, el SOAP original del grupo manejado. Todo aquel conductor de motocicleta, vehículo particular público, puede renovar el SOAP directamente en el grupo manejado o pedirlo a domicilio, se lo estamos pidiendo a domicilio, a cualquier lugar de la ciudad. También tenemos lo que son gestorías de tránsito, todo lo que tiene que ver con pagos de impuestos, traspasos, matrículas, traslado de cuentas, cambio de color, cualquier trámite de tránsito, trámite de tránsito, o ante el tránsito de pagos de impuestos, traspasos, matrículas, cambio de color, cambio de placa, despiduración, traslado de cuentas, cualquier trámite, lo puede hacer a través del grupo manejado. También igualmente el full amparo de vehículos. Es importante que tengamos esto muy claro. En un accidente de tránsito, donde se cause alguien lesiones o la muerte, causarle a alguien lesiones o la muerte, es lo más riesgoso que hay, o lo más costoso que puede haber. Cuando se causa lesiones a alguien o la muerte, una lesión o una invalidez puede costar hasta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. Mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, que serían 644 millones. Causarle invalidez o la muerte a alguien. De ahí que la importancia de acelerar el vehículo. Es importante porque, imagínense, mil salarios mínimos mensuales legales vigentes por causarle invalidez a alguien o la muerte. Entonces, la importancia de tener ese cuidado de un vehículo. También tenemos lo que son las pólizas exequiales. Tú sabes que en el caso del fallecimiento de una persona, una o un pool, una o otra pool, pueden costar hasta 10 millones de pesos. También tenemos la asistencia jurídica, manejar cuenta con un departamento jurídico a nivel nacional para asesorar jurídicamente a cualquier problema laboral, penal, civil o comercial. Y tenemos lo que son seguros. Seguros de vida. Es necesario que toda persona tenga al menos un seguro de vida. Porque si llega a fallecer, pues al menos, ¿al menos qué? Al menos su familia pueda contar con qué? Con una ayuda económica en el caso de fallecimiento. Y también tenemos lo que son títulos de ahorro. O sea, son pólizas de ahorro. Donde la persona ahorra, gana un pequeño interés, y además de eso, mensualmente, tiene la opción de ganar mensualmente, y como un incentivo de ahorro. Y tenemos también lo que es las pólizas de salud. Hay diferentes tipos de pólizas de salud. Pero hay una póliza colectiva de salud, con el Libertad y la Total GND, que es una póliza que descubre todo, aún aquí en Colombia y aún fuera el país. Y también tenemos lo que es la asistencia jurídica en casa, la asistencia médica en casa. Es un producto muy bueno, donde una persona enferma puede pedir la asistencia médica en su casa, o el traslado a una clínica, en ambulancia. Tenemos también lo que es la universidad garantizada. Esto de la universidad garantizada es muy bueno, es muy básico. ¿Por qué? Porque es pagar por adelantado la universidad de los hijos. Es pagar a un precio más económico lo que va a costar la universidad de los hijos. Y la inmobiliaria, todo lo que tiene que ver con venta, compra de inmuebles, lo pueden hacer también ahora con el grupo manejado. ¿Se acuerdan? Somos también inmobiliaria, inmobiliaria manejada. Tenemos lo que es la revisión tecnomecánica, con un descuento especial, donde ustedes pueden adquirir la revisión tecnomecánica, mucho más económica que en los lugares donde se hace la revisión. Y la escuela de conducción, Autoclap, de grupo manejado. A través de esta escuela de conducción, ustedes pueden lo que es, aprender a conducir moto, conocer carro, renovar licencia, cualquier trámite que tiene que ver con la licencia, o con aprender a conducir a un médico, lo pueden hacer a través de Escuela de Conducción Autoclap, de grupo manejado. Y recuerden que, cualquier seguro de estos, o cualquier consulta, puede hacerlo a través del PDX, 6-8-3-2-5-0-0. 6-8-3-2-5-0-0. Impacto, donde usted es el protagonista. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21, con calle 55, esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado, o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años, y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero, para los televidentes que siguen con nosotros. ¿Qué ocurrió en San Gil? Pues mataron al papá del cura, nacido en el páramo. El señor vivía en San Gil, dicen que había vendido un lote, y que tenía otra platica de un arriendo, y que al parecer la persona que lo amordazó y que lo degolló, o que lo asfixió, fue una persona conocida por él que sabía que él había recibido esa plata. Eso lo dice su mismo hijo, el cura, el sacerdote. El sacerdote, Luis Alberto Rivera Hernández, indicó que la muerte de su padre sí obedeció a un robo. Los hombres entraron a la vivienda y lo obligaron a entregarles 35 millones de pesos que tenía producto de la venta de un lote y del arriendo de un establecimiento comercial, dinero con el cual le pagaría a un arquitecto por una obra que adelantaba. Un hurto porque tenía que cancelar una deuda a las horas de la mañana, tenía 35 millones de pesos listos para entregarlos en la mañana. Los bandidos entran a la casa, los ometen, le obligan a entregar la plata, y han conseguido, proceden a asfixiarlo, la muerte de él, según el dictamen de medicina legal, es por asfixia. Al parecer, la víctima conocía por lo menos a uno de los asaltantes, por lo que procedieron a amordazarlo y asfixiarlo. Se presume que mínimo uno de los bandidos era conocido por mi padre porque, de otra manera, pues seguramente no le hubieran arrebatado la vida. Lamentablemente, en San Luis se nos ha convirtiado en un delincuente de delincuencia y de robos, y no podemos ocultar el sol con un dedo. San Gil, tenemos que ponerle atención al tema de seguridad, al tema de delincuencia, al tema de drogadicción, al tema del reesquerrajamiento de los valores y de una estructura social que se está quebrantando por la pérdida de valores. Inicialmente, las autoridades policiales manejaban la hipótesis que no se trataba de un hurto porque los elementos susceptibles como de hurto, como una cámara y un portátil, se encontraban en el lugar. Al fin que al cura, perdón, al papá del cura no lo mataron por querer matarlo, sino por robarlo, a pesar de que la policía dice que en un bautista hubo le encontraron otra plata, el señor guardaba la plata, como la deben guardar todo el mundo y la debemos guardar, debajo del colchón, en una caja fuerte y obtener la plata en la casa, pero bien asegurada y hay que comprar cámaras de vigilancia, el lancé, cámaras de alarma para que usted sepa quiénes son los ratas, quiénes entraron, quiénes son los que están haciendo la inteligencia de usted. Usted puede mirar todo desde su celular comprando las cámaras de vigilancia en la cámaras de alarma para que lo mire por internet. Porque mire, los robos se están dando muchísimo todos los días. En San Gil, como es turístico, la gente está llegando a robar bastante, pero muchos, son ratas que están yéndose de Pidecuesta, de Bucaramanga, de Florida Blanca a robar. Están robando demasiado. ¿Por qué es que guardan la plata en la casa? Pues porque usted la guarda en un banco y los bancos son ladrones. El Banco de Bogotá, a mí, porque yo tengo la cuenta de hace 20 años, por expedirme una certificación que me piden para pagarme una plata a mí, porque ya no pagan en efectivo, sino en cheques, entonces, que me consignan al banco, entonces, me cobran 10,208 pesos por esa certificación. Si hago un retiro, me cobran 1,200 pesos si lo hago por cajero, pero si necesito retirar más de un millón de pesos, el banco no me da sino tres retiros de 400 mil, y si necesito retirar más de 1,200, entonces me cobran casi 10 mil pesos, porque fuera de que le cobran a uno lo que le cobra, le cobran IVA, además, por todas esas transacciones, un gravamen, una cosa, los bancos son muy ladrones, entonces vale la pena tener la plata en la casa, infortunadamente, este señor tenía la platica en la casa y se la robaron, se la robaron, no pues, le robaron una parte, no todo. Bueno, seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Cuáles son las ventajas para que usted conduzca la moto NADIS cuando vaya a manejar, sobre todo las bigways que son bastante peligrosas por el freno de disco delantero y el tipo de llanta, y cuando llueve eso se pone más peligroso todavía y con las líneas o las rayas blancas o la demarcación blanca en el piso es un jabón, es un atentado contra los motociclistas o contra el carro que quiera frenar también? ¿Cuáles son las ventajas para que usted conduzca rápido y evite accidentes? ¿Cuáles son las ventajas de moza? Don't it be perfect if every ride was like this but it's not Y ¿sabes lo que? Cuando lo desesperado ocurre, llegamos a la segunda besta. Así que para que se sienta en tus habilidades, cruz en los Spokes. Impacto, donde usted es el protagonista. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la Carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas. Por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. Impacto, donde usted es el protagonista. En Betulia, en el departamento de Santander, hay una importante situación que se está presentando con motivo del sismo, del temblor de tierra gravísimo que hubo. Hace aproximadamente un mes que tumbó muchas casas que resultaron afectadas, otras casas que quedaron invivibles e inservibles. Allá fue el presidente de la república, estuvo el gobernador, peinándose, echándose así bonito, pareciendo simpático, con el chipolo bien peinado, como dijo mi amigo Fabio Huaca. Que jugamos fútbol bacán, hicimos gol, ¿no, Huaca? Pues esos campesinos de Betulia, Dios quiera que les cumplan. Hay unas señoras, abuelitas, que dice, ¡Ay, sí, tan bonito el doctor vino! ¡Ay, que se haya fijado! Nosotros está muy bonito. Pero que ojalá no sean puros anuncios de la prensa, pura pantalla del gobernador, pura pantalla del presidente, del señor de la Oficina de Atención y Provención de Desastres, porque está comprobado que en Colombia dicen cosas tan bonitas para darle contentillo a la gente, pero al final dejan abandonado todo y la gente llevando del bulto. Un mes después del sismo registrado en el país, cuyo epicentro fue en la cabecera de Los Santos, el Gobierno Nacional, por intermedio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres, UNGRD, ha dado respuesta a cerca de 2.895 familias afectadas por el evento natural. Una alegría para mí, porque yo soy una persona pobre y no tengo con que renovar el pedacito que se me cayó. Y le doy sinceros agradecimientos al señor gobernador, al presidente y además, junta que haya por ahí en la junta de mi bicausa. Muchísimos agradecimientos, muchísimas gracias, doctor presidente, por haber venido a tenernos en cuenta todos. Tuve un milagro de mi Dios santísimo, Dios mío, que mi Dios se las corre, pero también le dan a uno el modo de hacer también. Hoy, un mes después, nos hemos dado cuenta de la gran agilidad que se ha logrado para poder atender inmediatamente a estas 2.895 familias afectadas en los siete municipios del departamento. Hoy, aquí en Betulia, le estamos diciendo a los betulianos que le hemos ayudado con 92 subsidios de arrendamiento, vamos a entregar un banco de materiales para 200 familias y así mismo se va a iniciar la reconstrucción de 92 viviendas, precisamente acá en Betulia. Este proceso también contó con el acompañamiento de la gobernación de Santander y la alcaldía del municipio de Betulia, quienes entregaron un banco de materiales acorde a cada caso del suceso. Hoy estamos en la segunda fase, que es la entrega de materiales para reconstrucción, se está cumpliendo. Y hay un reto importantísimo. No pasamos de este año para la construcción de la totalidad de las viviendas que requieren del trabajo del Gobierno Nacional, lo que quiere decir que la disponibilidad de recursos está dada. Son más de 32 mil millones de pesos que involucra esta atención. El director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez, también contó cómo se desarrollará la entrega para la autorrecuperación de las viviendas en este municipio. El tema más grande que viene acá es el tema de reconstrucción de viviendas. Bueno, ese es el tema más importante porque hay muchas casas que están quebradas. Si usted es constructor, si usted tiene una casa, ya no se usa la madera, ya no se usan las soldaduras, ya se usan los domos, las divisiones en vidrio y en aluminio. ¿En dónde lo deben hacer? Pues aquí, en domos y aceros Tolosa. ¿Domos y aceros Tolosa? No, Neis, es que es lo que me toca porque en pantalla sé muy pequeñito. Domos y aceros Tolosa es fabricante directo de importantes domos en policarbonato y acero. A grande lo mejor, Neis. En manuales y eléctricos, cubiertas estructurales. Neis, también en pergolas, cúpulas, aceros de corredera y también venta de lámina en policarbonato. Pasamanos en acero y vidrio, instalación de portones eléctricos americanos. Si usted tiene una finca, un edificio, necesita vidrio de seguridad que le construya a las oficinas, entre a la página www.domosyaceros.com Para que usted pueda pedir el servicio, llame al 315-444-9262 o al 314-347-4776-311. Ya saben ustedes, de esos son los números que deben marcar para que haga las divisiones en vidrio, para oficinas, las estructuras de los edificios, de las fincas, todo lo que usted necesite y apoye a la higienería joven. Restaurante Típico Llanero, aquí se come bien. Estuvimos comiendo en el restaurante Típico Llanero, en la Carrera 25 Calle 31, en la cuadra abajo del Parque de los Niños. Allí Doña Eugenia y todos los televidentes de impacto van a comer en el restaurante Típico Llanero. Todas las familias la pasan delicioso comiendo porque es rápido, el servicio es delicioso. Allá estaba el ingeniero Jorge García de la Escuela Filosofía de la UIS. Y Doña Eugenia, en el restaurante Típico Llanero, Carrera 25 Calle 31, nos invitó a almorzar y de verdad que vende. Saludo motero para mi amigo Eugenio, que también nos está sintonizando. Para todas las muchachas que trabajan allí, esta señora del moñito es Doña Eugenia. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo para el ingeniero Leonardo Tolosa, que ya sabe de domo y aceros, que puede ir, pueden llamarlo para que le haga la asesoría completa de qué es lo que debe hacer cuando usted necesite una estructura buena, un domo, un acero, una cúpula, en fin. Una división en vidrio. 700 viviendas, no, de mejor no, esas no. La 13 no, porque es que empieza el man que empieza hablando así de bonito, a ver en Bucaramanga estamos haciendo la ciudad para proyectar esto y haciendo 7 horas al tiempo. No, esa nota no. Pasemos mejor la nota de los operadores turísticos en Girón. Se reunieron para vender al municipio, para vender al pueblo. Eso sí es generar desarrollo también. Pero lo malo es que el alcalde dice que yo soy mansito de agua y que vengan a Girón los operadores turísticos para que conozcan el municipio y vean la pobreza, vean lo que yo no he hecho, que a la gente no le paro bolas. Pero aquí es turístico, vengan. Hágale. 80 prestadores de servicios hoteleros de restaurantes en Santander asistieron a la primera rueda de negocios en turismo desarrollada en San Juan de Girón. Esto fue una iniciativa que tuvimos desde el 2013 cuando hicimos parte de la Junta Directiva de FONTUR y hoy es una realidad y de verdad que feliz. 27 empaquetadores turísticos de todo el país haciendo negocios con los diferentes operadores turísticos de Girón y del área metropolitana. Las expectativas son grandes, cada una de las empresas cuenta con variadas ofertas para todos los gustos. Pudimos darnos a conocer con muchas personas de diferentes regiones del país que les atrae mucho este tipo de turismo, turismo de aventura, turismo de naturaleza y eso es lo que queríamos, esa era nuestra expectativa. Las ruedas de negocios son muy importantes porque acá se hacen contactos y se conocen como otros sitios turísticos y como de actualidad que se están tratando a nivel, en este caso de Santander, entonces es muy importante asistir a esta rueda de negocios por eso. Los representantes de 26 agencias de viajes provenientes de diferentes departamentos concretaron algunos negocios. El producto que nos están ofreciendo es más o menos acorde a lo que estamos buscando, que es hacia el lado histórico-cultural o de actividades relacionadas a lo que nosotros tenemos en Boyacá, tanto como la ruta de los comuneros, toda nuestra parte histórica de la ruta libertadora, como de pueblos patrimonio, estamos viendo cómo integramos los tres pueblos patrimonio que tienen acá con los dos que tenemos en Boyacá para hacer un recorrido. Ampliar la visión para el fortalecimiento de la imagen turística de la Villa de los Caballeros será constituido en una gran fortaleza para la promoción de Girón. Pues realmente se está impulsando lo que es el turismo, cosas que desde ocho años que yo estoy aquí no se habían notado, ¿no? Abran un poco su visión a ver el turismo como cosa buena y no como cosa mala, porque no se puede parquear en el parque o cosas así, ¿no? Son cosas que van más allá de estos detallitos que en principio pueden parecer molestos, pero ayudan a fortalecer como destino turístico una ciudad como Girón, que tiene muchísimo para ofrecer. El evento fue respaldado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se espera concretar la mayor cantidad de negocios. Intimato, donde usted es el protagonista. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blas. Chipichape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar, Ford Blas. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Impacto, donde usted es el protagonista. Bueno, gracias a Dios, ya logramos cumplirle a todos ustedes que estamos aquí. Saludo para Claudia Llanera Acevedo, en Clayanet, peluquería, en Ciudad Bolívar, que nos está sintonizando. A mi amigo Chique Ferrer, nuevamente gracias por esto tan hermoso, este set. Qué bendición. Y a su hermano Richard, la UTI de Richard. Está el 923 en Avenida La Rosita con Carrera 25, donde le decoran su moto y se la hacen perfecta y donde hacen estas maravillas como lo que tengo aquí atrás. Saludo a Motero también para Esmeralda Suárez, para Gustavo el Gordo Chaparro, en Medellín para Andrea Ramírez Hernández, al Club de TX Gustavo Chaparro, al Ingeniero Reinaldo Álvarez, mi amigo en Sausalito, que nos está sintonizando a su hija que es tenista también. Qué bendición haber estado con ustedes. Que Dios me lo bendiga y que tengan feliz noche. Saludo a Motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director, José Velázquez Pereira. ¿Qué? 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 Gracias.